¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros del Club de Golf de Yaveneras. Hoy quería aprovechar un poco la red para ilustrar unas claves de la transición y así el resto de la bajada. Aprovecho la red para que el trasero esté prácticamente tocando la red. Hago la subida y estamos intentando que el trasero, que el glúteo derecho se mantenga en contacto con la red en la transición. Muchas veces veo alumnos con un adelantamiento hacia la bola, un acercamiento del cinturón al centro de la pelvis hacia la bola con el tacón derecho separándose del suelo. Eso provoca una reacción en el tronco, una extensión anticipada de la pelvis y toda una serie de consecuencias. Muchas veces líneas de swing a la derecha, sockets, etc. Entonces, una de las claves de la transición es la habilidad del juego de mantener el trasero, el glúteo derecho enganchado, atrás, enganchado a la red, el pie derecho. El pie derecho no se levanta, no se levanta en la transición. Hacemos más fuerza, más fuerza hacia abajo. Que después esperamos aprovechar más adelante en la bajada. Entonces, eso es una de las cosas que utilizo muy a menudo con los alumnos. Nos acercamos a la red, hago la subida y ellos tienen que intentar conseguir que el glúteo derecho se mantenga en la red hasta tener el otro glúteo enganchado a la red. A partir de aquí, pues sí que se despega, pero se despega más bien yendo hacia el objetivo y no tanto hacia la línea de tiro. Es importante entender que la vía del cinturón, el centro de la pelvis, no se debería acercar ni un centímetro hacia la bola hasta por lo menos el momento de impacto. Muy importante entender eso y esta manera de conseguir algo de retroalimentación inmediata es una de las herramientas que utilizo muy a menudo para ayudar al alumno a conseguir esto. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco esté de vuelta con vosotros. Adiós.